Central de Noticias en jurisdicción de Comisaría Segunda para reportar un accidente de tránsito que ocurrió ayer, en realidad, pero la dimensión de las circunstancias que dejó este hecho, bueno, sin dudas, muestra imágenes impactantes. Estamos viendo un Renault 12 de color blanco, donde la parte delantera de este vehículo, estamos hablando de la parte motriz, ha quedado realmente destrozada, muestra de un violento impacto que ha afectado también parte de la cabina de este auto, del habitáculo, donde el conductor normalmente lleva adelante los comandos de este vehículo, que era conducido por una mujer de unos 55, 57 años, que sufrió lesiones de consideración, se encuentra internada en el hospital de Alicia Concepción Más Bernat, iba acompañada por una hija, tenemos entendido, de acuerdo al reporte que nos deja la policía. Impactó contra un pesado vehículo de trabajo, estamos hablando de una camioneta F-100, donde se pueden reparar, se puede observar daños muy importantes en la parte delantera, mucho más teniendo en cuenta lo pesado de este vehículo, teniendo en cuenta el armado con metales realmente fuertes, y sin embargo, obsérvese cómo ha quedado también la parte delantera. Ambos vehículos, se puede apreciar que sufrieron los daños en el mismo lugar, se podría señalar, es decir, en la parte delantera izquierda, donde el golpe ha sido tan fuerte que, bueno, prácticamente ha llevado el motor hacia la parte de atrás del vehículo, extrayendo ruedas, etcétera. Y fíjense cómo queda la cabina también, teniendo en cuenta lo que señalábamos al principio, es decir, los hierros, las chapas, que, bueno, en el armado de aquella época, teniendo en cuenta este viejo vehículo, no escatimaban en el grosor de los mismos, y sin embargo, fíjense cómo ha quedado conducido este vehículo por un hombre de unos 55 años, que, bueno, también ha sentido el impacto de este choque. Estamos hablando de un hecho que ocurrió ayer alrededor de las 18 horas a la altura de Cancha Colegiales, por Avenida Presidente Perón, este vehículo venía ingresando de la zona de Villa Adela hacia la ciudad de Concordia.